Voy a dedicarles una bonita cumbia Espero que sea el cumpleañero Dylan José Zavala Felicidades, este día es su cumpleaños Y gracias al canal José Zavala de Chirilagua, 503 El Salvador Saludos para todos los que están allá a la distancia En todo El Salvador Están compartiendo con nosotros esta bonita fiesta Hay que saludito para todos, ¿verdad? Hay que saludito para toda la gente que va a estar viendo estos videos Allá en los Estados Unidos Le mandamos un cordial saludo de parte del Grupo Atardecer Tropical ¡Vamos con la música, esto viene! Hoy la luna es vecina de plata en mi barrio Hoy que el día ya está comenzando Hoy que el día ya está terminando Hoy no intenta ganarle a José Hoy he venido a todos tus amigos Muy contentos para acompañarte La aleación que me quiero brindarte Hoy voy a ser un día de tu cumpleaños Hoy que es un cumpleaños y que me vinimos de cantar Que la paz es muy contento con mucha felicidad Hoy es el cumpleaños que venimos a cantar Que la paz es muy contento con mucha felicidad Hoy dan una vecina de plata en mi baño Hoy que el día ya está terminando Hoy que el día ya está terminando Voy contento con mucha realidad Han venido todos sus amigos Muy contento con mucha felicidad La sangre te hace quiero gritarte Hoy va a ser el día de tu cumpleaños Hoy es el cumpleaños que venimos a cantar Que la paz es muy contento con mucha felicidad Hoy es el cumpleaños que venimos a cantar Que la paz es muy contento con mucha felicidad Y aquí va con otra bonita cumbia que venimos a cantar Que la paz es muy contento con mucha felicidad Que la paz es muy contento con mucha felicidad Y aquí va con mucha felicidad Y aquí va con otra bonita cumbia que venimos a cantar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!